Chicos y chicas, es la tercera parte de Prison Break, y no me lo puedo creer, nos, nos, nos arrestaron, fueron los policías de nuestra base, y nos arrestaron, lo cual es super mega caro. ¡Súper, súper, súper, súper! ¡Súper, súper! ¡Sí, me fugo! ¡Me fugo! ¡Tengo la tarjeta, tengo la tarjeta! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Me voy, me voy! ¡Tengo la tarjeta, tengo la tarjeta! ¡Me fugo! ¡Me fugo! ¡Me fugo! ¡Me fugo! Ok, ahora me reinicio ¡Brown! ¡Move! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, yeah! ¡Ay, no me jodas! ¡Siguen los policías aquí! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Me cogió el policía! ¡Me cogió, me cogió! ¡Me cogió! ¡No! ¡No! ¡Qué criminal para más malo! Oye, si logras entrar a la base de los criminales ¡Hay un policía! ¡Hay un policía! ¡No me la creo! ¡No me la creo! ¡Voy a empezar a romper mi baño con los policías! ¡No! 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 ¡No me la creo! ¡No me la creo! ¡Voy a ver si me puedo comprar! ¡Suscríbete! ¡Alegría! 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 ¡Correle! 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 ¡Primero necesito comer! ¡No puedo irme sin comer! ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡Me cogieron! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, a ojo me pasó! ¡No! ¡Coge! ¡Rompe el baño! ¡Rompe el inodoro! ¡Pero cierro la puerta, pues! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Acá lo voy a ver si hay un policía! ¡Se murió! ¡Cierra la puerta! ¡Esperen un rato! ¡Voy a bailar con el Agus! Bueno chicos, aquí se acaba el video ¡Bye! Bueno, después de tres partes ¡Bye!